nueva baja de pasión de gavilanes 2 como era de esperarse poco a poco los actores han confirmado su participación para esta nueva secuela y es que recientemente actriz y recordada confirmó que no estará en la nueva temporada vas a salir en pasión de gavilanes 2 la actriz que hizo de ruth uribe y libia reyes hermana de los protagonistas confirmó mediante su cuenta de instagram que no hará parte de la nueva temporada de los gavilanes vas a salir en pasión de gavilanes 2 estoy grabando otra serie para netflix pronto les contaré de qué se trata pero pasión de gavilanes en un juego de preguntas la actriz contestó a la pregunta estará en pasión de gavilanes 2 en donde su respuesta fue contundente al decir no estará en pasión de gavilanes 2 vas a salir en pasión de gavilanes 2 de ser así hasta el momento los no confirmados serían michelle y ana lucía quienes dijeron no a la participación vas a salir en pasión de gavilanes 2 no estoy grabando otra serie para netflix pronto les contaré de qué se trata pero pasión de gavilanes no qué les parece déjanos el comentario no sin antes suscribirse al canal y qué mejor que activar las notificaciones para que youtube le comunique cada vez que se suba un nuevo vídeo nos vemos muy pronto i